Mira como en las piscinas a veces hay coquitos, personas tóxicas. Mientras más van pasando los días, Carolina Sandoval nos da nuevas declaraciones. En esta ocasión dijo que el programa Suelta la Sopa tenía un ambiente tóxico y que estaba hecho todo un nido de víboras. Con esto definitivamente nos demuestra el enfado que tiene hacia el programa. No te puedes perder de este video. Ya pasaron casi dos semanas desde que Carolina Sandoval fue despedida del programa Suelta la Sopa. Y ahora fue su mamá Amalia Guzmán de Sandoval, quien rompió totalmente en silencio. Y a través de su cuenta de Instagram, publicó varias fotografías y quiso hablar acerca de quién es su hija a través de sus ojos. La señora Amalia empezó esta publicación diciendo Todas esas fotos durante cuatro meses las tomé yo. Todos esos días vi la entrega de una periodista que es mi hija, de la cual me siento orgullosa porque ama lo que hace. Nuestra casa, o mejor dicho la casa de mi hija, María Carolina y su esposo, estuvo a la disposición entera de un programa. No hubo un día en el cual ella dejara de sonreír y hacer lo que mejor sabe hacer. Hacer feliz a otros y hablar de lo que tanto ha amado siempre. Saben que me he tomado el tiempo de escribir todo esto, porque los ciclos se cierran, es verdad. Pero les quiero dejar claro que mi hija jamás faltó a su trabajo. Nunca se negó a nada y hasta el momento, como en la operación a corazón abierto de su padre en 2014, cuatro meses antes de partir, estuvo acá en Miami en su trabajo. Incluso casi parió Amalia Victoria en los estudios del programa, que no supo apreciar ni su presencia, y mucho menos su calidad humana. Soy testigo fiel de saber su compromiso, con quienes ni siquiera han tenido la decencia de explicarle qué fue lo que en realidad pasó. Yo podré tener Parkinson, pero otros deben tener la conciencia bien sucia, porque soy testigo de cómo ocurrieron las cosas. Y si me hubiese pasado algo a mi hija o a mí, ese día que pasó todo, los habría hecho responsables ante los ojos de Dios, de cuánto ocurriese. Mi hija es una gran persona y todos lo saben, pues era el alma de la parte de adentro y de fuera de ese programa que tanto se sirvió de ella. Y no hablemos de cuántos fines de semana viajó, sin importarle nada ni nadie, la hora, el día, cuántas vacaciones dejó de tomarse, cuántas veces se sintió enferma. E igual fue a cumplir sus funciones, y más cosas que les puedo agregar. Acá les dejo la versión de una madre que lo único que hace, es ver a la distancia la falsedad de todos, y cada uno de los que le decían, Caro te amo. Es que mi hija sí tiene un defecto, y siempre se lo dije, deja de ser tan compinchera, que hasta cuando los barcos se están hundiendo, las primeras que salen son las ratas. Y ahora es cuando mi María Carolina seguirá brillando, pues desde que cantaba en los autobuses en los que nos montábamos, ya era un espectáculo. Firma Amalia Guzmán de Sandoval. Hasta este momento muchas personas han dicho, que la señora simplemente está hablando como mamá de Carolina, y que tal vez por lo mismo ha salido a defenderla. Pero lo que sí sorprendió a todos fue la respuesta de Carolina, ya que obviamente no iba a dejar a su mamá en visto. Ella le contestó a través de esta publicación, y aprovechó para denunciar a un miembro del equipo, una persona femenina que al parecer puede ser su ex jefa. Con sus propias palabras Carolina Sandoval mencionó, Madre mía, juntas siempre, no importa qué o quién, mil veces, escuchen bien, mil veces, haría exacto lo que hice, porque en siete años les dediqué. Lo único que sé darle a todos, lo mejor de mí, y de eso me siento agradecida con Dios, porque si bien dicen que obtuve beneficios, bastantes se sirvieron, todos de mí. Ojalá investiguen muchas irregularidades, que saben vienen pasando, y se sepa del ambiente tóxico, al que tienen expuestos a todos, los que al parecer se les olvidaron muchas cosas. Y el estado de nervios, en los que tenía quien es una, de las supuestas líderes, porque a todos los escuché llorando en mi oído, y a quien llamaban para desahogarme, a mí. Todo lo tengo guardado en mi teléfono, ojalá no les hagan lo mismo, y ojalá sigan haciendo sus videos en redes, para que tengan más pantalones en otras canastas, porque el equipo está mal liderado. Mucho cacique, y poco indio, como dice el dicho, madre te amo, y si tú estás bien, yo también. Investiguen, créanme que eso es un mundo de víboras, y los muchachos han sido víctimas en algún punto, y algún día no muy lejano hablaré más, y tú lo sabes madre. El ambiente tóxico lo saben, quienes vivieron los malos tratos, y humillaciones por parte de ella, y de quienes se dejan poner como títeres. Ojalá se den cuenta de todo, los que se tienen que dar cuenta. Pregunten en ese programa quién era la mujer más odiada de ese lugar, y créanme también. Que no dirán mi nombre si no es de la falsa, poco sensible y ruda que lleva el programa. ¿Por qué crees que Carolina Sandoval diga que esto es pura fachada, y que en realidad esto es falso? Asegurando que el ambiente es tóxico, y es un nido lleno de víboras. Ya sabes que para mí lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de la publicación que hizo? La señora Amalia Guzmán de Sandoval. ¿Qué opinas de la respuesta por parte de la venenosa? ¿Crees que en estos días saque más información del programa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.